Un accidente es un hecho que produce un efecto perjudicial para una persona o entidad, existiendo diferentes grados de accidentes en función de su gravedad, ya que pueden provocar pérdidas económicas, daños físicos e incluso la muerte en el peor de los casos. Por su parte, un incidente se trata también de algo inesperado, pero en este caso nadie sufre ningún daño. Por ejemplo, podemos ver la diferencia en las siguientes oraciones. Laura sufrió un accidente de coche y presenta quemaduras de tercer grado, versus Laura sufrió un incidente, perdió el móvil de camino a casa.